El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Alito, denostó la resolución del INE para extender su dirigencia frente al Partido Revolucionario Institucional. Alito dijo que la vocación de su partido es respetar las instituciones y como tal respeta la decisión del árbitro electoral. Sin embargo, refiere que se va a impugnar la determinación. Nosotros, lo hemos dicho, siempre seremos respetuosos de las instituciones. El Partido Revolucionario Institucional respeta las instituciones. Nosotros creamos, construimos instituciones y este es un tema administrativo como ocurre cotidianamente en el Instituto Nacional Electoral. Precisamente ayer fue a firmar un convenio de una plataforma digital. Con ellos respetamos la decisión de su Consejo General y nosotros habremos de atender los mecanismos y los procedimientos porque hay una equivocación en la información. Dicen es que se votó en contra la extensión de mandato del dirigente nacional del PRI. Eso no está en cuestión. Nosotros tenemos una cláusula, el artículo 83, fracción 37, que está en nuestros estatutos aprobado desde el 2020, unánimemente, por las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, por las magistradas y magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, unánimemente. Entonces, nosotros estamos vigentes en tiempo y forma, si se utiliza o no, y se solicita la prórroga. Quien lo autoriza y lo vota es el Consejo Político Nacional. Entonces, trámite administrativo, nosotros estamos muy contentos trabajando, vamos a seguir en la coalición y les vamos a ganar a estos de Morena, les vamos a ganar Coahuila y el Estado de México. En su ponencia, ante la Asociación Política Confío en México, registrada en Guadalajara, considerado el bastión naranja, dijo que en la coalición falta el Partido Movimiento Ciudadano y reiteró la invitación a que se sume. Alito señaló también que se podría sumar a los partidos con registro estatal de Jalisco, como Hagamos, considerado como de la Universidad de Guadalajara, y Futuro, liderado por el primer diputado estatal independiente, Pedro Kumamoto. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.